Yeah Pa' los maestros que dijeron que no iba a hacer na' Estoy tirado pa' atrás haciendo chavos sin hacer na' Solo quiero saber de progreso, dinero y más na' En muchos puercos solamente confío en mi mamá Yeah Gracias a Dios por el talento, lo demás eso fue nosotros Esqueletos debajo en mi cama un par de monstruos Que ese cabrón está virao' si yo lo supe desde el primer día Que lo conocí, lo vi en su rostro Sea la madre de la fama y de la envidia Me roncan de calor cuando las aguas son tibias Una de treinta va el dolor que eso me alivia Camino derecho pero se doblan como orquídea En mi mente pasan cosas cabronas, tú no te imaginas Practicamos esto todos los días, mira mi estamina Creen que me tienen leído, les cambio la página Intocable porque no tocan al que escondió Camino, ¿y quiénes son ustedes? ¿Y quién los entro pa' mi VIP? Y todas estas mujeres que ahora me buscan como si quisieran algo de mí Y estos maleantes de redes que en el teclado tienen chi ¿Y quiénes son ustedes? ¿Y quiénes son ustedes? De la H pero el G y la Mercedes Me dijeron que no, y si se puede Se copian de mí y quizá el flow ni les quede Me llaman pa' un feed y quizá no se pueda Doble corazón como una moneda Doble corazón como una moneda Con el corazón como una hielera Ven más abajo a mí ellos quisieran Ellos quisieran No me gusta perder Pero yo aprendí de todos mis fracasos Uno da la mano pero te jalan el brazo La vida es corta pero siempre pienso a largo plazo Venderme por dinero na' mejor yo paso ¿Y quiénes son ustedes? ¿Y quién los entro pa' mi VIP? Y todas estas mujeres que ahora me buscan como si quisieran algo de mí Y estos maleantes de redes que en el teclado tienen chi ¿Y quiénes son ustedes? ¿Y quiénes son ustedes? Hola, hey, 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 hey